cómo desactivar la función más molesta de whatsapp es decir hay una función que todos utilizamos todos los días y que es muy necesaria pero está siendo interrumpida por esta nueva función que te voy a enseñar a continuación cómo quitarla cómo desactivarla si quieres saber cómo hacerlo queda hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también abrimos whatsapp nos vamos a un chat cualquiera y aquí a la hora pues de presionar el botón para enviar un audio nos aparece una cámara muchas personas no saben que les parece molesta porque si le están dando clic a la parte del audio porque les aparece esa cámara esa cámara significa que si la deslizamos hacia arriba vamos a poder enviar un mensaje instantáneo un mensaje de vídeo instantáneo si la presionamos nuevamente va a aparecer el botón de audio y si lo deslizamos hacia arriba vamos a poder enviar un audio aquí en whatsapp esa es una de las funciones más necesarias en whatsapp que es la función de enviar audios pero como hago yo para quitar esta molesta función a muchos les ha parecido molesta pues me parece una función que también debería ir ubicada en otra parte cierto porque aquí pues si ya estamos acostumbrados a enviar el audio no es necesario pues que esta función esté aquí esa es mi opinión y la opinión de muchas personas que les está pareciendo molesta esta nueva función de whatsapp pero como hago yo para que no aparezca la cámara y simplemente se quede como antes con el botón simplemente de enviar audio es muy sencillo nos vamos hacia atrás en el chat cuando estemos aquí en los chat cierto miren cierro whatsapp lo abro y nos vamos a los tres punticos superiores derecho aquí nos vamos a la parte de ajustes y aquí en ajustes es muy sencillo simplemente nos vamos a la parte de chat y aquí en chat como pueden ver dice mensajes de vídeo instantáneos esa casilla está marcada si nosotros la desmarcamos y luego nos vamos a la parte de un chat nos vamos a un chat y hacemos clic nuevamente en el botón de audio como pueden ver ya no aparece la cámara para enviar mensajes de vídeo instantáneo esto quiere decir que el whatsapp pues escuchó a sus millones de usuarios quejándose de esta función y lo que hizo fue activar esa función ahora solamente queda para enviar el audio porque si lo presionó simplemente queda la opción de enviar el audio si la quieren volver a activar la cámara para enviar mensajes de vídeo instantáneo es muy sencillo nuevamente nos vamos a los tres puntitos superiores derecho nos ubicamos en ajustes en ajustes hacemos clic en chat marcamos la casilla de mensajes de vídeos instantáneos nos devolvemos nos vamos nuevamente un chat y cuando hagamos clic en el botón de vídeo como pueden ver va a aparecer nuevamente la cámara de mensajes de vídeo instantáneos